Bueno, aquí estoy con mi gran amigo Leito, Leo, bienvenido al programa Muchas gracias, cabrón Cuéntanos un poquito, yo el otro día, escuchando la radio Me encontré con una grata sorpresa Me acuerdo una vez, lo conversamos Y se veía proyectado primero en Cartagena Y hoy en día es una realidad Dentro de la gastronomía caleña Porque esto es de Cali, es propio de Cali Que se expanda El turismo, la cultura No existe ningún lugar en Colombia Que tenga un negocio como el tuyo Y me enteré en un programa de unos grandes amigos Yo tengo la X en el velero Pero lo escuché en la mañana En Oye Cali Una expansión hacia Bogotá Y una alianza estratégica Llegamos con los amigos de la competencia Nosotros somos de Canter Pero creo que Global Wine Es una empresa poderosísima A nivel de vino y licores En Colombia Y esta alianza de la música Esta alianza de la comida Esta alianza de las bebidas Esta alianza del arte total En Bogotá ¿Cómo es? Cuéntanos Bueno Primero quiero decirlo a mi manera Porque cuando usted me parafrasea Digamos que lo hace de una manera muy cómica Muy particular Creo que tiene algún grado de sentido y de razón Pero de verdad la esencia de Pixel Paso Va a ser parte del principio básico De la alimentación integral Donde vos cuando te alimentas No solo alimentas La pancita Sino que debes alimentar también el corazón Los sentidos El espíritu Y para eso Utilizamos nosotros las diferentes expresiones artísticas Digamos que en torno a ese concepto Se ha edificado Y a ese principio se ha edificado Lo que hoy en día es la marca Pixel Paso En este momento La marca tiene 12 años Estuve desde hace Cerca de un año y medio Buscando unos aliados estratégicos Unos socios que creyeran en el proyecto Para poder hacer un plan de expansión a nivel nacional En ese proceso Como se los he manifestado a ellos Y se los manifiesto casi siempre Me llegó desde Dios hasta el diablo Y yo creo que tuve la fortuna De dar con unas personas muy bellas La familia Vargas Que le ha entrado a dar un empuje Un realce al negocio Me ha entrado a dar otra visión también Y a enriquecer digamos El horizonte de lo que tenía la empresa en mente En ese sentido Hoy en día Todos nosotros en Junta Directiva Ya somos varios pensando Que es una vaina muy bonita Hemos decidido este año A partir del mes de abril Arrancar una búsqueda De un local Un espacio en Bogotá ¿Por qué en Bogotá? Porque Bogotá es la capital de Colombia Porque Bogotá nos da Un viraje importante a nivel nacional Y nos da la plataforma también Para a futuro empezar a pensar A nivel internacional Como vos lo dijiste Es un concepto diferenciado Absolutamente Es un concepto que no maneja Ningún otro restaurante Aquí en Colombia Donde tienen cabida Desde la galería de arte Itinerante permanentemente Hasta el teatro La danza La música Además Nosotros hace un tiempo atrás Incursionamos en algo también Que es pionero en Colombia Hicimos la cocina del paso Y empezamos con Chile Que tuvimos el honor De tener a la canciller chilena La cocina del paso Neruda Y después fue la cocina del paso Brasil La cocina del paso Pacífico Y nos paseamos por como 17 países Y fue algo muy bonito Porque nos permitió En ese momento En Granada Hacer una cocina distinta Con grupos de teatro Con música Con todos los juguetes Como dicen en Colombia Y fue algo Pero muy enriquecedor Y a mí me permitió Conocer mucho más La idiosincrasia De este pueblo Que a mí me ha recibido muy bien De repente me ha pegado Algunas pataditas en el suelo Pero es normal Cuando uno está buscando Digamos un horizonte En tierras extranjeras Yo ya soy un caleño más Incluso digo Ve y qué No jodás Marica Que muy entretenido Dicen marica Y uno se me dice Pues hombre Yo dice No huevo No, no, no Pero creo que Una de las cosas Más lindas Que me ha sucedido acá Es haber conocido a Leo Y haber conocido Su empresa Porque yo hace Ya tres años Que no estoy Involucrado directamente Con Pisa al Paso Pero Uno siempre sigue De cerca a los amigos Y sigue de cerca Todo el crecimiento Sobre todo una empresa Tan sólida Tan grande Y ahora con Con la familia Varga Hoy se le ha dicho Que le ha dado Una visión distinta Las renovaciones Siempre son buenas Los cambios Siempre son buenos Y en eso Tú has sido pionero Cali Sí, no, no, no Es el fruto Digamos que esta empresa Ese es el fruto De casi 90 personas Que la sostienen Y la mantienen viva O sea No es una persona 90 No, ya Además Miren Pongan atención A toda la gente De internet Arte En todas sus expresiones Comida En todas sus expresiones Y lo más importante Es la responsabilidad social Nosotros Que somos parte Es Armando Corazone Una compañía Que está en contra De la violencia Y el terrorismo Sabemos muy bien eso Pero Leo Tiene una responsabilidad social La cárcel de mujeres Los niños con cáncer ¿Qué más? Se me escapa Hemos trabajado Hemos desarrollado Cerca de siete proyectos De responsabilidad social Entre ellos Hemos trabajado Con Las comunas De las orquídeas Y las acacias Con niños Niños En situaciones Bastante difíciles Con la fundación Carlos Portela Tuvimos un proyecto Con niños con cáncer Con la cárcel de mujeres Estuvimos desarrollando Un proyecto muy bonito Se llamó Cine al patio Actualmente estamos En pro de conseguir Otro proyecto De cine de derechos humanos En alianza Con José Urbano Un gran crítico De cine de Cali Y con la Universidad Libre En fin Siempre ha sido Una búsqueda De cómo aportarle También a la sociedad Que nos ha dado La posibilidad De crecer en ella Y lo más importante También Es la responsabilidad social Que existe Dentro del personal De Pisa al Paso Acá Trabajan Ingenieros Psicólogos Actores Pesito en la nevera ¿No es cierto? Así que Brindemos Brindemos Saludos muchachos Saludos Gracias Leo Por permitirnos acá A las señoritas A vos por estar aquí Este es un gran amigo Es un gran Cocinero Un excelente Sommelier Y es un privilegio Para mí Haberlo conocido En la vida Y haber compartido Un pedacito Del camino Tenemos aceite de oliva En dos sartenes En el primer sartén Choclos baby Los tiramos Un poco de mantequilla A ambos Y vamos a usar Un poco De soya O teriyaki Y vamos a colocar Los camarones Vamos a tomar Un poquito De cilantro Lo vamos a picar Y lo tiramos A nuestros camarones Y tomamos Nuestra Baza Gentileza ¿No es cierto? De pescadería La sirena De la floresta Y lo vamos Cocinando Junto con los camarones Lo vamos a Mezclar con amaretto Gracias Te estabas tomando Amaretto Como siempre No has cambiado Quiero saludar También A John Freddy John Freddy Un amigo del alma Nos conocemos También Casi la misma época Se fue a Venezuela Volvió Y hoy es el heredero De Diego Bueno ¿No vino? Listo Apagamos Y ahora damos vuelta A nuestro pescadito Le damos un par de minutitos Voy por el caldo De calamar Que lo estoy preparando En grandes cantidades Para mostrarles A ellos Cómo va a quedar La presentación De este plato Y cómo se lo van a servir Bueno Acá tenemos Margarina Mantequilla Perdón Los fiegos O espagueti De verduras Los vamos dando vuelta Ya tenemos lista Nuestra basa Los champiñones Con amaretto Tenemos Ya caramelizado Nuestro plato Y muy calentito Aquí Nuestra crema De El bisqué Que nosotros tenemos Y que hemos preparado Ya lo tenemos listo Ahora vamos a hacer El montaje Bien Tenemos nuestro plato Grande Vamos a usar Un timbal Lo tenemos acá Vamos a usar Una cucharita De palo O de madera Colocamos Nuestras verduritas En el centro Ya Presionamos Tenemos nuestra verdurita Colocamos nuestro pescadito Maravilloso Gentileza Rescaría La sirena Lo ponemos encima Lo voy a acomodar Bien Para que Colocamos Nuestros camarones Vamos a ir acomodándolos Acá Y vamos a agregar Nuestro Caldo Alrededor Para decorar Y vamos a terminar Con un poco De queso rallado Y lo vamos a acompañar Por supuesto Con este Sirá de corta Que es fantástico En sus casas Salud Y este es un plato Delicioso Donde hay una mezcla De sabores Increíble Que a ustedes les va a gustar A todos en sus casas Este gron Cuentra sumamente rato Y nuestra cocina es fácil La es complicada Todos los productos Los encuentran En cualquier supermercado O feria O ¿Cómo le llaman acá? A la meda Donde hay una mezcla 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 Gracias.